si ustedes ven lo que me ha pasado ahora mismo estamos aquí en el tablazo qué pena dejaste mi vida vacía jugaste con mi corazón yo que te di lo que más quiero y sin pensarlo te di mi amor viviendo con mi soledad y porque se llama el tablazo en el tablazo los dueños nos pusieron por las puertas de comillas que tenemos que todo viene siendo computables incluidos trae igualiciones trae botes trae cacafé como las variedades específicas de carne tomata cerdo pescado todo eso incluido son computables nosotros tenemos horario de 10 a la mañana hasta las 2 de la noche es apertura donde está uno las 10 de la mañana hasta las tenemos una carta específicamente de salud y después de las 12 tenemos la carta o igual de este tablazo es un dos que no ha cambiado solamente en una otra cocina que es la que nos representan solo de la origen en diciembre va a ser dos años ya de dos años nada me dicen que siempre están llenos esto es la calidad bueno concéntricos claro hasta el coño hasta los hoteles, las que están aquí bien y esto es lo que es todo con nuestras hermosas que ya hayan quitado aquí y una hermosa y una hermosa que he comido ofrecen? todo, tenemos mal, fiora, tenemos pasta, tenemos pizza, tenemos ensalada, tenemos sugeritos de chocolate piña colada los huevos, los huevos, los huevos, todo, lo que el cliente quiera, lo que el cliente quiera nosotros se lo hacemos bueno, pedí un suerito de la dos, una ensalada tablazo, que dice que viene con... tablazo no del chip no, yo pedí una tablazo que trae camarones y champiñones mmmm 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 menos mal que estoy a dieta esta es la ensalada tablazo y la ensalada del chip ya vamos, ¿por qué? no sé como te puedo olvidar si tu me dejas solo, no se como te dejo de amar si tu me dejas solo, no se como le hago al final Come on, come on, come on, come on Si tú me dejas solo, no sé cómo voy a continuar Dime, look, my darling Yo vi la nube cuando vi tus ojos Cuando vi tus ojos Cuando sentí tu lado me trajo el toco De poder te besar Poco a poco, mami, poco a poco Si una vez yo te juro que me vuelvo a la hogar Poco a poco, mami, poco a poco Yo no sé qué pasaría si esta noche no te toco La comida se me está viendo en los aparatos Me la caen ahora 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 Yo te lo digo sin hipocresía Que yo daría mi vida por ti Estabas haciendo la competencia en la noche No es así Porque si tú me dejas solo No sé cómo te puedo olvidar Si tú me dejas solo No sé cómo te dejo de amar No hay que desajunar 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 ¿Está muy sisi? Solo vamos a tener soja Lo que necesitas Lo que necesitas Lo que necesitas Lo que necesitas Tanto es así Oye negrita linda Bueno, les cuento de la pena. Resulta sexy que es donde fuimos a comer, al lado queda el tres de café, el negocio de Robertico, el Robertico Comediante, aquí superfamoso y tiene su canal de YouTube con una pila de seguidores. Muy amigo de Sandra Cire, una youtuber que yo admiro a un mundo tocada mía, la cuestión es que saliendo del carro, mi esposo lo vio y le digo, ay Robertico, mira otra youtuber, que pena me ha dado eso, pero yo nada más que tengo 10 suscriptores y dice, bueno pues dame acá que voy a hacer el 11 y pues ahí le puse el canal, no sé si se suscriba o no, pero quién sabe, quién sabe y me dio muchísima pena, la verdad muchísima pena, pero a la vez me dio, ay que bien, y nada, ya, ya, y fuimos a comer y estuve como media hora. Es un momento de Netflix, pero muy bien, muy bien. Encuentro de youtubers, encuentro de youtubers. En el resumen del lugar les diré, el tablazo está muy bien, está super acogedor, queda al frente del malecón, la dirección se las voy a dejar por ahí. Está en una cuadra que tiene como 4 o 5 negocios particulares que están super, super, super pegados aquí en La Habana. No había conexión wifi, pero normalmente es de la misma conexión que hay en el malecón, se sientan en cualquier terraza, en cualquier lugar y tienen conexión wifi. Está el tablazo, está el 3D de Robert Rico, Lottie Salon, en la esquina, pero estaba tapada, no sé, no le vi el nombre. Antiguamente creo que se llamaba Lemar, Lemer, algo de eso así. Y está muy bueno el tablazo, tiene muy buenas ofertas. Las ensaladas, vieron qué cantidad, sirven bastante. El suero de helado es riquísimo, súper cremoso, la pizza estaba muy buena y los precios tienen muy buenas ofertas porque tienen combinaciones, como mismo estaba diciendo, el cantinero que tiene guarniciones, platos fuertes, café, postres y por unos precios bastante razonables. Así que se los dejo para ustedes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!